¿Lo están ustedes pasando bien? Nosotros estamos a gustísimo. Y sobre todo si estamos con amigos. No sé si ustedes recordarán que hace dos años Carlos y Miguel, Miguel y Carlos ya estuvieron conmigo y estuvimos hablando de Semana Santa en miniatura. Pero no una Semana Santa en miniatura en Málaga, sino tronos en miniatura que hace Miguel y que Carlos se lo lleva para Cantabria. En este caso, Semana Santa de Málaga, de Jerez, de Sevilla. Pero para nosotros nos honra que esos tronos de la Semana Santa de Málaga que nos hace nuestro amigo Miguel Rus, vayan para Cantabria. Carlos López, sí, estaba bien. Director de Seficosa, lo tenemos aquí, la empresa. ¿Cómo surge la idea de hacer eso? Bueno, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a actividad profesional de asesoría fiscal, contrabia laboral y auditorías. Pero tenemos otra actividad que la actividad social y cultural. Porque nosotros queremos mantener las tradiciones. Entonces, conocido el sentimiento de Málaga y sobre todo conociendo hace ya unos cuantos años a Miguel, pues consideramos que era muy interesante llevar a Cantabria el sentimiento que tienen los malagueños por su Semana Santa. Pero tú te imaginas... Bueno, eso lo hablamos ahora después. Miguel, llega Carlos, te conoce, mira, que soy un cantabro que te quiere encargar... Te quiero comprar dos tronos, porque eso me lo acaba de contar él. Te quiero comprar dos tronos y quiero, para el año que viene, que me haga cuatro más. ¿Y a Miguel se le viene el mundo encima? Bueno, no lo teme porque los galos lo único que teme es que se le caiga el cielo sobre las cabezas. Pero como buen galo ahí se echó para adelante y dice venga, vamos a empezar a hacer cosas para Cantabria. ¿Y qué es lo primero que se le ocurre a Miguel llevar a Cantabria de nuestra Semana Santa? Bueno, en principio, Carlos fue a mi casa, vio lo que tenía yo allí y se llevó dos, dos o tres creo, dos. Y ahí ya empezamos una gran amistad que nos une mucho y empecé a... Bueno, él, a él a pedirme encargos y bueno, yo dárselo dentro de mis posibilidades, porque aparte de él tengo mucho más encargos, ¿no? Y en lo que puedo me acelero para dárselo a él. Así que él tiene tres, cuatro, cuatro, más el de la Poyinica que le hice hace dos años, el del Amparo el año pasado, o sea que tiene unos cuantos, más lo que me tiene ya encargado, ¿eh? Pero yo tengo que decir, ¿y la salud para cuándo? ¿Cuándo vamos a ver la Virgen de la Salud por Cantabria? ¿O al Cristo de la Esperanza en su gran amor? No lo sé. ¿Porque la conoces? Sí, la Esperanza de Málaga sí la tenemos. Vamos, además, gracias realmente a un día que tuvimos la suerte de ver salir, bueno, que iba a salir la Virgen de la Esperanza, pues empezó a llover. Yo no sabía nada la primera vez que estaba por Málaga y dijo, hay un señor, dice, la protección, vamos, no salen los tronos. Pues yo no doy mucha importancia, pero amigo, cuando vi llorar a los niños, a toda la gente, miles de personas, y que yo empecé a llorar, todavía tengo ese sentimiento, digo, uy, este sentimiento que tienen los malagueños, los cántabros no tenemos. Y eso, como te dije, fue el llevar, el conocer a Miguel y llevar este sentimiento malagueño y hacer una confraternización, como digo yo, entre Cantabria, Santander y Marga. Y la medio la hemos conseguido. Vamos a decirle a nuestro cámara maravilloso que nos vaya enseñando la exposición que tenemos aquí, cómo podemos ver esos tronos realizados por Miguel, con esas figuras realizadas en Jerez y en ese paisaje pasiego, con esas típicas casas pasiegas que podemos ver por cualquier punto de Cantabria. Miguel, ¿hemos llevado nuestra pasión, nuestro sentimiento a Cantabria, a Santander? Yo creo que sí, yo creo que sí. Nada más, por medio de Carlos, seguro que se van o que se han contagiado allí ya muchas personas, ¿eh? Porque me consta, porque hemos estado allí, cuando Carlos nos ha invitado para la inauguración de la exposición de la Semana Santa de Málaga en Santander, y hemos hablado allí con personas de allí, y vienen muchas aquí a Málaga, ¿eh? No sé si ya por ver lo que ven allí, ya dicen, bueno, pues vamos a ver si, a ver cómo es allí, como en Málaga, tal y cual, y muchas personas vienen aquí, me consta, vamos. Lo que le hace falta a Cefi Cosa es flotar un vuelo charter Santander-Málaga-Málaga-Santander sin transbordo en Madrid, que es el vuelo que tenemos. No, tenemos, tenemos ya, gracias a Dios, un vuelo directo de Santander-Málaga. Te puedo decir que la exposición que montamos en Málaga, y que Miguel siempre nos introduce y explica un poco a los cántabros que es el sentimiento malagueño, esta exposición que estamos viendo son 6 metros, nosotros procesionamos 18 metros, entonces son unos 15 tronos de Málaga los que procesionan. Y la verdad es que tenemos un éxito, porque ahora allí, como no conocen, pues yo te puedo decir que esta Semana Santa han pasado más de 15.000 personas por el... porque nosotros inicialmente lo montábamos en nuestras oficinas, pero claro, ya al final lo hacemos en unas bajos de un local del Club de Regatas, muy cerquita del centro de Santander, del Banco de Santander, y ahí realmente se pueden ir a los niños, la gente puede visitarlos, y ya te digo, unas 15.000 personas en los 25 días que dura la exposición. Uy, el Banco de Santander, ya estamos hablando de palabras mayores. Pídale usted a la señora Botín que flete el avión ese, que tiene más dinero que Cefi Cosa. ¿Qué tenemos pensado para este año 2020 llevar para Cantabria? Pues mira, en verdad no te puedo decir, algo tengo que hacer, esto seguro. Lo que pasa es que yo tengo una lista de espera de dos años y medio o tres, que me están esperando, y Carlos también, Carlos también está incluido. Y yo, cuando antes pueda, antes le voy a hacer algo, claro, de lo que le tiene pedido. Pues Carlos, hay que hacer esa exposición un poquito antes para que los malagueños vayamos también a verla, porque en Semana Santa te garantizo que no nos vamos a mover de nuestra tierra. No, bueno, esto empezamos un mes antes, o sea, la exposición se empieza aproximadamente, ya te digo, un mes antes, y después ya se finaliza, llegado pues el domingo, el domingo de Ramos es cuando realmente acaba la exposición. O sea, que hay tiempo, y invito desde aquí, pues algún malagueño que esté por Cantabria, pues en la época de la Semana Santa, o un poco antes de la Semana Santa, pues que visite la exposición, que con mucho gusto se lo explicaremos, y vean lo que es nuestra tierra. Además, como veréis, están ambientado en unas cabañas pasiegas, hechas por Teresa Riancho, una pasiega, y también hay una iglesia, que es la iglesia de Alcedo Antaneda, que es un pueblo donde está, pues conocido muchos, se fabrican los sobaos y las quesadas, a parte de la Vega de Paz, que naturalmente es la sede de los pasiegos. Pues le insto a todos ustedes a que vayan un poquillo antes de Semana Santa, por Tierras Cántabra, concretamente, a la ciudad de Santander, no solo para ver estas maravillas, sino también para ver la ciudad de Santander, que es una de las maravillas que tiene España. Muchísimas gracias, Carlos, Miguel, Miguel, Carlos, por una vez más estar con nosotros en el Eco de Bobadilla. Muchísimas gracias, seguimos viendo más cosas de la exposición.